El día sábado en horas de la mañana, el personal policial tomó un conocimiento que en un predio rural, distante de unos 5 kilómetros del Cardenal Este de la localidad de Silvio Pélico, más precisamente en el campo de Conrero, momentos antes el operario se encontraba trabajando con un tractor y un mixer, bueno, por causa que se tratan de establecer, el operario es tomado por la toma de fuerza y a raíz de esto pierde un miembro inferior, parte del mismo, a raíz de esto se toma conocimiento, es trasladado hacia el hospital Páster, donde el médico policial diagnostica lesiones de carácter gravísimas a raíz de la lesión sufrida en su momento por la máquina. Se están labrando actuaciones sumariales para determinar cuáles fueron las causas del hecho. Bien, ¿el nombre de esta persona? Sí, estamos hablando del ciudadano Rolando Barrios, mayor de edad, el cual se encuentra internado en el hospital Páster en el momento. ¿Permanece internado con esta ley? Exactamente, sí, se continúa internado, bueno, esperando la evolución del mismo. Gracias. 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 Gracias.